Voy a intentar explicaros un poco lo que es la experiencia de la situación que se nos crea con el medio marino desde el punto de vista de un desafío para poder incorporar esos datos al Banco de Datos de Biodiversidad. ¿Cómo estás? Estas se corresponden con 51.000 cuadrículas de uno por uno y de las que 592 serían de influencia de la ajección marítimo-terrestre. Más de la mitad de la superficie considerada en el BDB pertenece, por lo tanto, al medio marino. En el 2010 se llevó a cabo un análisis GAP para, de alguna forma, ver en qué situación estaba el Banco de Datos de Especies Marinas y cuál es el estado al que se quería llegar. Bueno, el informe concluía entre las carencias del BDB en cuanto a especies marinas, pues algunos aspectos claramente, o la dificultad de acceso al medio, pues no es como el medio terrestre. Y luego también otro dato era el escaso número de especialistas que limita la posibilidad de incrementar los registros. Como consecuencia de la dificultad de acceso al medio, lógicamente, pues lo que ocurre es que hay escaso número de citas por cuadrícula y escaso número de cuadrículas con citas. Pero esa era la situación, de alguna forma, eso es lo que se llegó en el 2010, cuando se hizo esa primera graduación. En el 2020, para que veáis un poco la diferencia, en el BDB de la Comunidad Valenciana tenemos, en cuanto a registros, pues a nivel terrestre, dos millones, más de dos millones de citas. Y a nivel de medio marino, pues 182.000. En cuanto a diferencias también, en cuanto al número de especies, pues 4.000 especies en el medio marino y más de 15.000 especies en el medio terrestre. Bueno, en cuanto a la densidad de especies marinas en el BDB, por cuadrículas 10x10, vemos que hay una densidad bastante heterogénea. Veis que, en principio, el color rojo se corresponde a más, entre 100 y 1.000, en este caso, número de especies, en esa cuadrícula. Y veis que, de alguna forma, la distribución, el reparto no es homogéneo. Sobre todo, también, hay más información, sobre todo en la parte sur de la Comunidad, en la provincia de Alicante, y menos en la provincia, en las provincias más al norte. También es verdad que la costa de Alicantina, pues no es la misma que la costa de Valencia ni la costa de Castillo. Se aprecia un aumento de los registros a más de 100 metros de profundidad debido a la introducción del BDB de datos de las campañas de pesca del Instituto Español de Zonografía. Es verdad que, normalmente, la mayor parte de los datos los tenemos muy cerca de la zona marítimo terrestre y, en algunos casos, cuando podemos optar a resultados de datos de las campañas de pesca, pues también tenemos datos que, de alguna forma, ya podemos estar a partir de 100 metros o más de 50 metros o más de batimetría. Está claro que hay muchísimas zonas que no tenemos datos, que no hay datos, aun siendo un ámbito territorial que está contemplado en el BDB. Número de especies en el BDB por cuadrículas de 10 por 10. En un caso, por ejemplo, sería en la provincia de Alicante. En el litoral alicantino, entre 50 y 100 metros de profundidad, principalmente a mayor profundidad, y a partir de 100 metros son numerosos las cuadrículas con cero. Eso es difícil que se reproduzca en el medio terrestre, pero en el medio marino sí que ocurre. Y luego, sobre todo, en las cuadrículas más alejadas, pues como decíamos antes, si hay datos es porque, normalmente, son datos que aparecen del Ministerio de Agricultura y, normalmente, como consecuencia de campañas de pesca. ¿Cuál es el origen de los datos marinos? Fundamentalmente, el Instituto de Ecología Litoral. El Instituto de Ecología Litoral es una fundación que, en principio, funciona a modo de patronato y en el que está la Diputación de Alicante y varios municipios de la provincia de Alicante. Pero es un instituto que, localmente, está focalizado y descentralizado en toda la problemática marina, asociado a todas las actuaciones y todos los proyectos que puedan haber y que tengan una afección en la costa. Ni más ni menos, el 66% de los datos en el BDB son del Instituto de Ecología Litoral. Aunque el Consejo de Jéramos es una fundación con una sede en el Campello y que, en un ámbito provincial de Alicante, el Instituto de Ecología Litoral participa haciendo trabajos de investigación y trabajos de seguimiento a nivel de toda la comunidad. Luego, pues el reparto, pues el Instituto de Ecología Litoral también aporta, pero ya lejos, un 12%. Una universidad en concreto, la Universidad de Alicante, que también tiene un departamento de ciencias del mar, que aporta, pues ya llega a un 5%. Datos procedentes del Ministerio, ya decíamos, por temas de campañas de pesca. La Fundación Oceanográfica, que es en Valencia, en la Laguna Valenciana, y otros. Número y porcentajes de especialistas por centros de investigación. Vamos a ver, eso lo que estábamos viendo es que, lógicamente, en este caso, cuál es el aporte de las universidades en cuanto a qué número de investigadores y cuál es el porcentaje de especialistas en esos centros. Básicamente, en el medio marino intervienen la Universidad de Valencia, la Universidad Católica, la Universidad de Alicante, el Instituto de Ecología Litoral, la Universidad Politécnica, este es el Instituto de Enseñanzas Medias y el Orsanográfico. Sí que vemos el número de porcentaje de especialistas que hay en cada caso. Por ejemplo, la universidad que decíamos antes, la Universidad de Alicante, hay cinco especialistas y representan el 17% del total de equipo de especialistas que, en principio, estarían disponibles en cuanto a conocimiento del medio marino. Conclusiones sobre el tema, en principio, es que la participación de investigadores en la aportación de datos marinos al BDB es escasa. Volvemos a insistir que el Instituto de Ecología Litoral aporta un 66% de todos los datos. Y luego, otro dato curioso es que, aunque más del 70% de los investigadores marinos conocen el BDB, tan solo un 35% declaran aportar realmente edad. Entonces, todo eso, de alguna forma, plantea, dado la singularidad del medio, pues que habría que hacer algún esfuerzo para intentar mostrarles la utilidad del sistema, sus condiciones de repositorio público y accesorio, accesibilidad a la biodiversidad valenciana. Ese esfuerzo, de alguna forma, se traduciría en que las estrategias para incrementar el número de registros o mantenerlos en cuadrículas que se presentan en un número aceptable, las estrategias se dividirían en función de si estamos en una zona costera, una campaña costera, o si estamos ya pendientes de datos pesqueros a mayor cuota, a más de 50 metros de profundidad. Está claro que en lo que son campañas costeras, pues se propone concentrar los muestreos en tales zonas, facilitar incorporación de datos de seguimientos ambientales de proyectos de ámbito marítimo-terrestre o de ámbito costero, o bien celebrar, pues más a menudo, semanas de la biodiversidad, pero estrictamente marinas. Las semanas de la biodiversidad, no sé si lo conocéis, es una manera, de alguna forma, anualmente de organizar un evento que dura cuatro días, en el que de alguna forma se escanea toda la biodiversidad en una zona. Normalmente las semanas de la biodiversidad se centran sobre todo en medio terrestre, aunque de vez en cuando también se celebran, se organizan en municipios costeros, de manera que también hay un aspecto marino, pero el mar es el mar. Y, por ejemplo, pues hace dos o tres años, cuando lo organizamos en la costa de Castellón, pues pillamos unos días en que hubo temporal de fondo y no hubo manera de poder bucear, cosa que es difícil que ocurra en medio terrestre, pero en medio marino, pues puede pasar. En cuanto a datos pesqueros a mayores cotas, a más de 50, se recomienda realizar algunas campañas de toma de datos en colaboración con el servicio de pesca, a la vez que obtener los datos del Instituto Español de Tecnografía sobre campañas de pesca experimentales. Bueno, todo eso al final para llegar a la conclusión de que, de alguna forma, deberíamos intentar incentivar o impulsar campañas de ciencia ciudadana, que tampoco es fácil en el medio marino. Entonces, por ejemplo, así como en el medio terrestre, he puesto un ejemplo, y sería una campaña de ciencia ciudadana que se ha hecho recientemente durante este año, campaña 2021, en el que, de alguna forma, a partir de, a raíz del interés por hacer una publicación en relación con la biodiversidad y con este grupo de bucréstidos, de coleópteros, a raíz de una iniciativa científica, pues de alguna forma se impulsó a lo largo de la campaña 2021, pues ciencia ciudadana, para intentar no solo tener 5.000 citas, que es lo que se tenía en ese momento y, de lo tanto, era una cantidad limitada, pues intentar llegar a tener muchísimas más citas en relación con este caso. Es decir, que, de alguna forma, en el medio marino deberíamos intentar poner en mancha una campaña de ciencia ciudadana para obtener más información. Entonces, de alguna forma, la campaña de ciencia ciudadana se basaría en contar con la participación, sobre todo los cruces de buceo, son fundamentales, fotógrafos marinos, aparte de lo que hemos dicho, de universidades, institutos de ecología, el Instituto de Ecología Litoral, pero también de pescadores. Está claro que en el medio marino, pues tiene su particularidad y su complejidad y, sobre todo, su presupuesto. Todas esas acciones que, de alguna forma, en medio terrestre, pues de alguna forma son más sencillas. Ahora, pues, por ejemplo, estamos planteándonoslo a ver cómo se podría hacer en el medio marino. En algunos casos hay campañas, pero hay campañas como se ha hecho, por ejemplo, en el caso de la NACRA, que en situación de estado crítico se ha intentado promover campañas de ciencia ciudadana para intentar localizar ejemplares que aún no estén vivos de NACRA de Pina Nóvilis. Pero, en este caso, pues habría que ver ahora con el Instituto de Ecología Litoral, básicamente, con el que estamos en contacto, pues ver cómo focalizamos, cómo centramos una campaña para intentar obtener más datos. Lo que pasa es que, claro, cuando en el medio marino se hablan de datos, pues son pequeñas aportaciones, pequeñas mejoras respecto a lo que se tiene. El medio marino es el medio terrestre y por muchos temas que estamos abordando ahora también, de capas de Poseidón y demás, tiene sus peculiaridades, es un medio que, bueno, que requiere un trato bastante especial y no es al uso de lo que hasta ahora estamos acostumbrados en medio terrestre. Y con eso, finalizo. Gracias por ver el video.